Nos sorprende la noticia del presidente. ¿Por qué digo que nos sorprende? Porque le mintieron a Venezuela durante semanas, durante días. Le mintieron con algo tan sagrado como era la salud del presidente de la República. Fueron semanas de mentiras, semanas de cadenas para burlarse de nuestro pueblo. Y por eso digo que nos sorprendió. Y esa noche le hablamos al país a darles nuestra sentida condolencia. No a contentarnos, porque nosotros no tenemos aquí adentro al diablo, sino a Dios. ¡Gracias!